Se dice que quien anda bastante confundido o de plano no sabe de sumas y restas es el dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, al que el viernes le dio por declarar en una reunión con la militancia de Hidalgo que todo se perfila para que el partido del presidente arrase en los 84 municipios del estado, donde afirmó las preferencias les favorecen. Alguien debería informarle al amigo de Grupo Universidad que Morena no registró candidatos en varios procesos debido a que uno de los incondicionales de Gerardo Sosa se le olvidó. Se dice que el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, negó el acceso al debate virtual que organizó este organismo al candidato suplente del partido más por Hidalgo, Diego Nery Martínez, toda vez que el propietario Gustavo Ríos se encuentra convalesciente de COVID-19. Ante la negativa para que el suplente participara, Gustavo Ríos acusó que coartaron el derecho a la democracia. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.